Hola Virgo, hoy es jueves 14 de julio de 2016 y esto es lo que deparan los astros para ti en el día de hoy. En la salud no rechazarás ninguna actividad física en estos momentos porque seguramente te interesará bajar de peso y contar con una apariencia más sana y definida. Aún ya sí, no te excedas en la práctica de actividades deportivas ya que podrías acabar debilitando tu organismo. En el aspecto económico laboral vas a tener muchas ganas de hacer un trabajo por ti misma que no te haga depender tanto de los demás. Ahora es posible que busques una mayor independencia económica y por ello desearás seguir más los dictados de tu mente y no encomendarte tanto a terceras opiniones. Y ahora en el amor, hoy es bastante probable que muestres una actitud muy tolerante con todo el mundo y que te esfuerces por comprender cada una de las situaciones particulares de las personas que te rodean. Posiblemente logres tener una gran conexión con los demás y si no tienes pareja todavía, la encuentres con mayor facilidad. Por lo tanto, ábrete a esa posibilidad de tener unas relaciones abiertas y sobre todo aprovechar esa parte más abierta tuya en la que vas a poder comentar con los demás cuáles son tus pareceres y cuáles son tus opiniones. Hoy tienes los astros de tu lado. Aprovechalo, Virgo. Hasta mañana.